¿Será posible la telepatía gracias a Elon Musk? Su chip cerebral inalámbrico llamado Telepathy fue implantado con éxito en un ser humano. Así lo anunció el multimillonario estadounidense en su plataforma X. ¿Con qué objetivo? La idea es conectar cerebros humanos a computadoras. De esta forma, los usuarios pueden comunicar con sus dispositivos digitales a través de la mente. Suena muy futurista, pero ¿de verdad es tan innovador? ¿Y qué ganamos con ello? Las interfaces cerebro-computadora pueden medir la actividad cerebral y traducirla en órdenes digitales. Con un chip inalámbrico cerebral, en teoría podrías comunicarte con dispositivos digitales de una forma completamente nueva. En palabras de Musk, Telepathy permite controlar tu celular o computadora y a través de ellos, casi cualquier dispositivo solo compensarlo. ¿Te parece interesante? Pues tiene un gran inconveniente. Se implanta en el cerebro. Así es, el chip de Musk requiere una cirugía. La operación la realiza un robot quirúrgico que conecta 64 hilos ultrafinos al cerebro. Quizás para personas con ciertas enfermedades neurológicas o discapacidades, este tratamiento invasivo y no exento de riesgos pueda valer la pena. Por ejemplo, para personas con epilepsia. Las interfaces cerebro-computadora podrían detectar con antelación posibles convulsiones y así ayudar a evitarlas. El propio Musk menciona otras posibilidades en su post. Los primeros usuarios serán aquellos que han perdido el uso de sus extremidades. Imagina que Stephen Hawking pudiera comunicarse más rápido que un mecanógrafo o un subastador. De haber sido así, lo más probable es que el difunto genio británico hubiera podido enseñarnos mucho más. Lo que es un hecho es que esta tecnología tiene un enorme potencial en el campo médico. Stephen Hawking padecía ELA. Esta enfermedad se caracteriza por la degeneración progresiva de las células nerviosas. Con el tiempo, las personas afectadas pierden sus capacidades motoras. Una interfaz cerebro-computadora le hubiera permitido a Hawking teclear textos con el pensamiento. Pero esta tecnología no la ha inventado Neuralink. En el pasado, otras empresas han realizado ensayos con éxito en humanos. Una de ellas es Synchron, fundada en Australia. Otros investigadores están ya incluso creando conexiones neuronales entre implantes cerebrales y músculos. En mayo de 2023, la empresa suiza NeuroRestore ayudó a que un hombre que había quedado parapléjico tras un accidente pudiera caminar de nuevo. Y no solo eso, estos dos ejemplos tienen una gran ventaja respecto al modelo de Neuralink. Aunque también se implantan en la cabeza del paciente, la cirugía es, al parecer, mucho menos invasiva. Así que, ¿por qué Neuralink acapara a los titulares? Bueno, para ser justos, tampoco las otras empresas que mencioné inventaron las interfaces cerebro-computadora. La primera vez que se implantó un chip en un cerebro fue en 1998. Pero hasta la fecha, no ha habido ninguna persona con una influencia comparable a la de Musk impulsando esta tecnología. Y como sabemos, este magnate no es captiva en alardear sus proyectos, tampoco de sus experimentos en animales. En 2020 presentó a Gertrude, un cerdo que tenía implantado un chip de Neuralink. Y en 2021 presumió de Pager, un mono que podía jugar con el pensamiento del videojuego Punk, también gracias al implante de un chip. Además, Musk ha hecho algunas predicciones aventuradas sobre las posibilidades de esta tecnología. En un evento de Neuralink en 2020 dijo, Podremos guardar y reproducir recuerdos. El futuro va a ser raro. Musk parece decidido a hackear nuestros cerebros. Y se muestra convencido que las interfaces cerebro-computadora pueden mejorar a las personas, más allá de las ventajas a nivel médico. ¿Y tú dejarías que una empresa dirigida por Musk se metiera en tu cerebro? Hay un montón en juego. Imagina toda la información confidencial que podrían registrar teniendo acceso a nuestros pensamientos. A mí me parece macabro. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves?